Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Se viene el fin de la relación entre la Liga Española con el Banco Santander y Smart Bank. El acuerdo es hasta la temporada 2023-2024 y hoy se ha conocido desde el partidazo de COPE que el nuevo patrocinador será EA Sports, empresa propietaria del videojuego FIFA. El acuerdo será por cinco campañas y reportará entre 30 y 40 millones de euros por cada una. Será esta la encargada de poner el nuevo nombre a la Liga y además espera que impulsen la forma de ver al fútbol, combinando la unión entre el fútbol interactivo y el Real. Luego de tres salidas del Real Madrid, la de Lukájovic, Takefusa Kubo y la última de Borja Mayoral, el club quiere seguir dando salidas a los descartados por Ancelotti y entre estos están Mariano Díaz y Álvaro Driozola. Un club ya se habría puesto en contacto. Según Mundo Deportivo, el Celta de Vigo, aunque un inconveniente en esta operación, estaría en torno al salario del jugador, que está en 3,5 millones de euros por temporada. Celta de Vigo y Barcelona lo han hecho oficial, Oscar Minguesa es nuevo jugador celeste. El defensa de 23 años de edad llega a reforzar el equipo hasta el 2026 y el Barça se reserva un derecho de recompra del jugador y un 50% de una futura venta. El anuncio es cuestión de horas. Ricky Puchet llegará a los Ángeles Galaxy de la MLS. El acuerdo entre el club y el jugador ya es total y únicamente está pendiente el acuerdo entre ambos equipos. Se discuten los detalles finales del contrato, pues el Barça quiere una cláusula de venta garantizada en el acuerdo. El jugador no estuvo en la gira estadounidense con el Barça, pues Xavi ya le había comentado en el mes de mayo que no contaría con él para la temporada que comienza. Ayer Robert Lewandowski volvió a Alemania a su ex equipo para dar su adiós final como era debido y hoy se ha reunido con sus ex compañeros para despedirse, también con el CEO del equipo Oliver Kahn, quien aseguró, Fue agradable que Robert pasara por mi oficina nuevamente. Hablamos de todo, nos separamos en buenos términos y seguimos en contacto en el futuro. También el director deportivo, Hassan Salihamidich, quien dijo, Robert vino a mi oficina para despedirse y volvimos a hablar durante 15 minutos. Abordé todo y arreglamos todo. Robert hizo un gran trabajo para el Bayern, cabe recordar. También sabe lo que le debe al Bayern. Le deseamos todo lo mejor en su nuevo desafío. Dijo y finalmente Robert posó con todos sus trofeos ganados en los últimos ocho años con el Bayern Múnich y al final de su despedida estas fueron sus palabras para la prensa. Fue triste, siempre estaré agradecido por lo que he ganado y vivido aquí. Agradecí a todos lo que hicieron por mí y les di regalos. Fue un momento emotivo y difícil para mí, apuntó el nuevo jugador del Barcelona. Informa Fabrizio Romano que el Chelsea ya ha ganado la puja por Marco Cucurella. Definitivamente, el intento del Manchester City quedó en solo esto, un intento, y el que ha alcanzado un acuerdo total es el conjunto Blue. El jugador y el Chelsea han acordado términos personales, mientras que ambos clubes ahora están en conversaciones finales para completar el trato. La salida de Kepa Rizabalaga del Chelsea es inminente. Según ha sabido, As, sus agentes y el Napoli conversan diariamente desde hace una semana para llegar a un acuerdo y hoy martes parece ser un día clave para terminar de decidir su futuro. El guardameta llegaría en calidad de cedido y por ahora ambos clubes discuten el reparto del salario del jugador que llega hasta los 8 millones de euros. Diogo Jota llegó presidente del Wolverhampton en el 2020 y hoy ha firmado y la extensión de su contrato con el Liverpool ahora firma a largo plazo hasta el 2027. Ahora mismo, Jota se recupera de una lesión que no lo dejó hacer parte de pretemporada y tendrá unas semanas para recuperarse del todo y adaptarse. Informan desde el Daily Mail que Phil Fountain está a punto de renovar su contrato con el Manchester City. Seguirá siendo jugador citizen hasta el 2028 y se convertirá en uno de los jugadores jóvenes mejor pagados del mundo. Según la información, cuadruplicarán su salario que estaba cerca a los 35.000 euros a la semana. Lejos del terreno de juego, el Kun Agüero sigue inmerso en el mundo fútbol y tras el último partido del Manchester City con el Liverpool por la Community Shield dio una crítica a la ejecución del mercado de fichajes en el conjunto Citizen. No entiendo la venta de Sterling, a veces toman decisiones extrañas. Dijo y mientras tanto sobre Erling Haaland apuntó. Estaba demasiado acostumbrado a Alemania. Haaland pensó que estaba solo, luego llegó Van Dijk y dijo bienvenido a la Premier League. La relación entre Alexis Sánchez y el Inter de Milán llega a su fin. Desde la Gazeta de los Sports apuntan que han llegado a un acuerdo final para rescindir del contrato del jugador con efecto inmediato y con esto hecho se prepara la llegada del Niño Maravilla al Olympique de Marsella. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!